Estamos en tu corazón Perú Gracias por ese cariño sincero Exclusiva Perú Sigue Lo gozas tú, lo bailas tú Lo gozas tú, lo bailas tú Para mi gran amigo Brian Borges Eso Goza chiquita Baila chiquita Goza, goza Para Lupe en Lima Para Nancy Rosario Pilar Mayra Ejepa Lo nuevo, lo nuevo Inicia Escucha, escucha, escucha Como dice Y ya que me hiciste te lo diré Porque razones yo te lo diré Y ya que me hiciste te lo diré Porque yo te lo diré Fuerte, fuerte De ti me hiciste te lo diré Porque razones yo te lo diré De ti me hiciste te lo diré Porque yo te hago Como dice Pensaste, creíste que yo te iba a robar Dijiste seguro que no te lo diré Pensaste, creíste, volvete de mi amor Te dejé por traicion Pensaste, creíste que yo te iba a robar Dijiste seguro que no te lo diré Pensaste, creíste, volvete de mi amor Te dejé por traicion Dijiste, volvete de mi amor Bailando, gozando Bailando, gozando Bailando, gozando Bailando, gozando Y esto dice Una vueltecita, mami Lo querido Esa guafletita se viene de las chicas luego ¡Vejeta! Y ya que me hiciste te lo diré Dime ¿Por qué razones yo te lo diré? Y ya que me hiciste te lo diré Porque yo te hago Y ya que me hiciste te lo diré ¿Por qué razones yo te lo diré? Y ya que me hiciste te lo diré Porque yo te hago Y dice Pensaste, creíste, que yo te iba a robar Dijiste seguro que no te lo diré Pensaste, creíste, volvete de mi amor Te dejé por traicion Pensaste, creíste, que yo te iba a robar Dijiste seguro que no te lo diré Pensaste, creíste, que yo te lo diré Como dice Y ya no me hiciste por favor Lo nuestro se ha terminado ya para siempre Ahora yo tengo un nuevo amor Que él me quiere y me adora Y ya no me hiciste por favor Lo nuestro se ha terminado ya para siempre Ahora yo tengo un nuevo amor Que él me quiere y me adora Paraguacrapuquio Paraguacrapuquio Siente el poder Reviso internacional Comunazón, razón Es tu corazón, Perú Chau, 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 chau Gracias, querido, licencia internacional Gracias, Perú Mueve la cintura, mueve Mueve la cadera, mueve Las agosas chingidas Odisea internacional ¡Epa! ¡Ey! 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 ¡Ey!